Hey que tal lunes, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como le dices en el titulo, hoy vamos a subir a Scourge a Tier 2 Así que si quieres saber que tal esta este personaje, te quiero invitar a que veas todo el video Dicho eso, comencemos Y pues bueno, ya estamos aquí, Verdugo Tier 1, Scourge Tier 1 Vamos a ver que tal esta este personaje Tiene habilidades que parecen prometer bastante En cuanto al sentido de que son habilidades que hacen daño en área, en bastante área Entonces, eso me gusta Pero de lo que me estoy fijando también, es que sus habilidades lo dejan demasiado expuesto Estoy viendo que si, tenemos un escudo Pero técnicamente todas las habilidades nos deja al tu por tu contra los enemigos Entonces eso quiere decir que al enfrentarnos contra un jefe mundial Pues va a estar algo complicado poderlo vencer ¿Por qué? Porque al momento de estar siempre al tu por tu contra el enemigo Pues eso nos va a ocasionar que nos metan todos los daños muy seguido Entonces Vamos a ver que tal este, pues podemos manejar este personaje O que manera poder hacer para Utilizarlo de una mejor manera para no quedarnos tan expuestos Frente a los demás enemigos Entonces, pues vamos a la siguiente prueba Ya saben que, para los siguientes videos de personajes en tier 2 Vamos a probarlo siempre en una misión de tier 2 En este caso, pues vengo la de Cíclope ¿Por qué? Porque ya está en tier 2 Entonces siento que está un poco mejor Aunque todas las misiones de los X-Men o las misiones de Asgard también están en tier 2 Pero no sé, como que me gusta esta ambición Vamos a poder comprobar Cuanto realmente mejora el tier 2 Porque de daño Estoy viendo que tiene buen daño este personaje en 6 estrellas Tampoco sé cómo está equipado Pero realmente Me estoy dando cuenta de que hace mucho daño Acuérdense que otros personajes que hemos probado aquí Se tardan muchísimo queriéndose pasar la primera planta Entonces, en el tema de daño El personaje está bien Lo malo, como ya les digo Es que está muy expuesto Lo bueno en estas misiones Es que puede aturdir personajes Lo malo que en Jefes Mundiales No podemos aturdir Y ahí es donde nos las vamos a ver más gordas Pero De momento lo que estoy viendo con este personaje Me está gustando Yo realmente no lo tengo Yo lo tengo en 5 estrellas Pero puede prometer bastante Si quieres un personaje que haga bastante daño Tampoco sé si es villano o si es héroe Pero ahorita lo vamos a comprobar Pero podría servir inclusive Para pasarse un piso de tierra de sombras de villanos Vean Primera planta completada Y realmente hay personajes que se lo pasan Pero se tardan mucho Como un minuto o dos minutos en cada planta Pero yo siento que Si se está tardando Pero sus habilidades como que me ayudan A que se me pase más rápido el tiempo No sé ustedes Es un personaje que me da gusto ver Y les digo Pues está bien Tiene este escudo de 9 impactos creo Pero se lo bajan rapidísimo Pero en general De daño Yo veo que hace buen daño el personaje Perdón Son 5 impactos Ya llegó contra Cíclope Wow ¿Podrá ser que se lo pase? Pues que todo puede pasar aquí O sea si este personaje En 6 estrellas Así como está equipado Es capaz de pasarse una misión de Tier 2 No sé lo que puede hacer en Tier 2 Este personaje Tampoco sé que Tier 2 tenga Pero es que En cuanto a daño Hace bastante Pero bastante daño A eso sí Sí se lo admito Sí se lo aplaudo Sí hace buen daño este personaje Y pues realmente No sé ustedes Pero yo siento que lleva buen tiempo Para hacer un 6 estrellas En una misión de Tier 2 Y tiene muchas habilidades Caturden Tiene habilidades de desangro Entonces Cierto que está muy expuesto Pero Como que sus habilidades Lo complementan Por así llamarlo Pero muy importante ver Cómo funciona Contra un jefe mundial Porque ya saben Que los jefes mundiales Ni los desangramos Ni los aturdimos Entonces Ahí vamos a encontrar Un gran evento Pero se la logró pasar Wow Mira vamos a hacer algo Si este personaje Te está sorprendiendo Igual que a mí Deja tu like Sé que casi siempre lo digo Pero realmente Yo no esperaba mucho Este personaje Entonces Si te está sorprendiendo Te invito a que dejes tu like En este momento Y te suscribas Si aún no lo estás Porque eso es chido Entonces Vamos a la siguiente prueba Y pues bueno Estamos aquí Jefe mundial Ya saben que La única potencia Que manejamos Con los jefes mundiales Es la potencia Que puede tener Este El personaje En el equipo En este caso Tenemos a Loki Y a Encantadora Con Verduguillo Entonces pues si Vamos a ver Que tal se relaciona Este personaje Y que tanto Pues nos logran Ocasionar daños directos Ya que Técnicamente Siempre estamos Expuestos A los golpes De los enemigos También vamos a poder Comprobar Cuanto realmente Aguanta De daño Este personaje Ya nos han metido Unos cuantos golpes Estamos haciendo Pues un daño Decente A esta woman Entonces Se podría decir Que Pues si Está bien Este personaje Este personaje Se hace bastante Buen daño Inclusive Podría decir Que es uno De los villanos Más fuertes Que hay en el juego En 6 estrellas Claro Yo digo Que este personaje Posiblemente Si es capaz De pasarse Un piso De oleadas De tierra De sombra Ya ven que Esos son Complicadísimos En el tema De villanos Entonces Este personaje Nos podría servir Bastante Por el tema De aturdimiento El tema De sangre El tema De Pues el tema De todo ese show Entonces Yo creo Que este personaje Si puede valer La pena Es más Yo estoy pensando En yo también Subir lo mínimo A 6 estrellas Porque Pu 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 A super gigante Es bastante Bueno Entonces Si es un personaje Que pueda Recomendarles Si ocupan Un villano Para pasarse El piso De tierra De sombras Del piso 5 Yo creo Que el piso 5 Si se lo hace Sin ningún Problema Entonces Es una Muy buena Opción Es un personaje Que cuesta Un poco Farmear Por el tema De que no Tenemos Misiones Para Subirle Todo Pero Puede ser Un buen Personaje La verdad Llevamos 3 minutos 20 Digo Nos quedan 3 minutos 20 Vamos a ver En cuanto Tiempo Podemos Matarla Porque Tenemos Muy buena Vida No se Si el equipo Que tengamos Este demasiado Chetado Osea Tenemos Todas las Bonificaciones O que En si El personaje Se haga Buen Daño Entonces Entonces Puede Puede salir Algo Interesante De aquí Si puede Salir Algo Interesante De aquí Si es Un personaje Que pueda Decir Que vale La pena Vean La super giganta Sin striker Sin habilidad En equipo Sin nada Entonces El daño Que tiene Este personaje Es bueno Por si solo Es bueno Por si solo Que bueno Que me mataron Porque Quería parar Por aquí La pelea Dos minutos Dos minutos Dos minutos Cuarenta y tres La dejamos En Trescientos Diecisiete Trescientos Diecisiete Mil De vida Es un personaje Que hace Muy buen Daño Ahorita Vamos a ver Cómo Está equipado Porque la verdad Desconozco Pero Me llevo Una sorpresa Con este Personaje Y pues bueno Estamos viendo Los cromos Y Oh Sorpresa Oh Sorpresa Estos dos Cromos Vamos a ver Qué tan buenos Son Nunca he visto Las bonificaciones Pero este Se ve muy bueno A ver Todos los ataques Bueno O sea Estos bonos Que tienen No son buenos O sea Entonces El sorprendente Tiempo de recarga Con todos los ataques Ataque Este Este cromo Le salió mejor Este no está tan bueno Pero vamos a ver Los efectos Que tienen los cromos Veintisiete Recarga Todos los ataques El treinta y cuatro Por ciento Es muchísimo Wow Están bien los cromos Lástima que estoy Un poco desequilado Delibrados De ataque de energía Con ataque físico Y tienen mucho de aquí Mucha defensa Pero si se pones A arreglarlos Puedes tener Una cuenta Muy pero que muy buena Y ahora vamos a ver Cómo está este personaje Les voy a enseñar Los detalles Ataque físico Trece mil No tienen ni la recarga Al máximo No tienen nada Al máximo Entonces el personaje Hace muy buen daño Por sí solo Veamos el equipo Del personaje Todo en veinte Sinuros Aquí nomás tenemos Un ataque físico Que da treinta y tres O sea Ni siquiera Está amplificado Si no han visto Mi video De Urus Vayan a verlo Y si no han visto Mi video De equipación De personajes También Les van a aparecer Aquí en este momento En la pantalla O al final del video Vayan a verlos Porque con eso Pueden mejorar Todavía más A sus personajes Tenemos todas Tenemos todas las habilidades En más seis Tenemos turbo Son ISOs normalones ISOs de tres Y cuatro estrellas Entonces Órale Equipo personalizado Esquiva con índice crítico El obelisco No es bueno O sea El obelisco No potencia nada Al personaje Nomás le da un poco De índice crítico Entonces Eso quiere decir Que este personaje Es bueno Porque hace buen daño Y aguanta bien los golpes Hay que admitir Que si aguanta bien los golpes Entonces Vamos a desarrollarlo Y vaya sorpresa Que me lleve Con el verdugo Wow Eh Wow Vamos a ver Que gana su tier 2 Porque no tengo ni idea Entonces Bienvenido Mi querido Scourge Al canal Ataque físico Le dio bastante ataque 2000 Es mucho Vamos a ver Que dice Probabilidad de activación Cuando usas la habilidad Último contendiente Se aplica en ti El daño De la habilidad Un 20 El 45 Y la adicional El 30 Invencible 5 LOL Invencible 5 segundos Que dices Este tier 2 Promete muchísimo Invencible Por 5 segundos Más aumento Wow Y pero es por usar La habilidad Entonces si tienes La habilidad Al máximo La recarga Esto huele Esto huele a hacker Scourge Tier 2 Tengo que admitir Que realmente El tier 2 De este personaje Me sorprendió Por qué Por dos motivos Ya tiene Escudo de impactos Y aparte Por usar La habilidad Número 5 Se hace Invencible Y gana Daño Entonces Órale Órale Con este personaje Porque puedo decir Que si promete Bastante Imagínate Este personaje Con un obelisco De aumento Del daño Del daño Porque el obelisco Que tenemos Aquí Simplemente Saca Volar A los enemigos Entonces Con un buen Obelisco Que por cierto Si no sabes Cuáles son los buenos Obeliscos Va a ver Mi video De equipación De personajes Este personaje Puede ser Una bomba Con la recarga Al máximo Wow Wow Lo que se puede hacer Con este personaje Increíble De verdad Me está sorprendiendo Muchísimo Entonces Realmente Espero que A ti Que te estás viendo Este video También te estés Sorprendiendo Porque yo creo Que ahora si Este men Si vale la pena Si vale la pena Y porque Hago tanto El hincapié De que si vale la pena Que me está sorprendiendo Porque yo probé El personaje En el probador De habilidades Cuando entran Los personajes nuevos Y pues yo veía Las habilidades Y decía Pues es que Te deja muy expuesto Ha de estar mal Ha de ser Un drag Ha de ser Un personaje Normal Normal Normalón Malón Super malo De que está siempre expuesto Y que todos le hacen daño Y que es lento Y que es todo Pero en realidad Tengo que admitirles Que me está sorprendiendo En tema de daño Y en tema Que aunque esté expuesto Con los jefes mundiales También se puede desarrollar Bastante bien Porque si te deja Si te da la opción De esquivar golpes Porque hay unos Que están tan ocupados Haciendo su habilidad Que no te puedes Ni siquiera mover Entonces Esto se lo admito Scourge Buen personaje Si me gustó Lo voy a subir yo Posiblemente No a Tier 2 Pero 6 estrellas Ya me puede servir Bastante Entonces si Increíble 40 segundos Este personaje La verdad Para mi Promete Si 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 Yo sé Y que posiblemente Van a comentar Pero el tema De los cromos Es que El tema de los cromos Que le da Todos los ataques O sea Si mejora el personaje Pero no es como Que tuviera 38 De aumento De daño físico O sea Los cromos Tu puedes conseguirlos Con otros cromos Aunque no sean Esos premium Entonces Lo único bueno Que tiene Por así decirlo Sobre Sorprendente Es del 38% De todos los ataques Pero aún así Este personaje Estoy viendo Que hace muy buen daño Entonces Pues yo diría Yo diría Lo voy a probar Yo lo voy a subir A 6 estrellas Y voy a ver Cuanto realmente Puede mejorar Porque lo más seguro Es que yo le tenga La recarga al máximo Entonces podemos ver Que en vez de 8 segundos Cuanto tiempo Puede hacer Para que este personaje Vuelva a utilizar Su habilidad Número 5 Pero es que Vean La verdad Me está sorprendiendo Bastante Vean el daño Con que hace Hace muchísimo daño Entonces Si Se me está latiendo Este personaje Vean Técnicamente Ya derrotamos Al asedio De villanos Entonces Está chido Está chido Tengo que admitir Que este personaje Está chido Y Pues si Está chido Que más les puedo decir Y pues ahora si La prueba definitiva Si se pudo pasar El asedio Demasiado sencillo Vamos a ver En cuanto tiempo Logramos vencer A Super Giganta Ya que técnicamente Esta mejora De los 5 segundos De ser invencible No me la esperaba Para nada Esto en realidad Si me sorprendió Y con esto Realmente ganamos Ventaja Contra los jefes mundiales Entonces Hay que admitir Que está chido Y que Este tier 2 Estuvo muy bien pensado Así deberían ser Todos los personajes Cuerpo a cuerpo Que les den Una habilidad de escudo Y una habilidad de invencible O mínimo Que ganen esquiva Esos serían Los buenos tier 2 Para este tipo De personajes De que solamente Se dedican a hacer Golpe de cuerpo a cuerpo Yo digo Yo digo que Este si es un tier 2 Es un tier 2 Bien hecho Un tier 2 Bien pensado Entonces Si me gusta Si me gusta La verdad Es un tier 2 Que posiblemente Este pensando en subir Puede ser que me tarde Bastante Pero Si es un tier 2 Que yo Yo les podría Recomendar Que vale la pena Por el tema De lo que gana Y por el tema Del daño Que ocasiona Entonces Si Si está bien O sea Si está bien Tampoco es que Este es un jefe mundial Muy complicado Pero Lo importante aquí Es el tema De daño Que ocasiona Entonces Pues que Que más Que más les puedo decir Este personaje En realidad Si me sorprendió Ya les comenté Yo Como me imaginaba Que iba a ser Este personaje Que iba a ser El típico Wey Que siempre Está quieto Esperando que le metan Los golpes Por todos lados Pero en realidad Es que No sé cuántas veces Ya repetí en el video Que me sorprendió Pero es que Es la verdad O sea Con el tema De que tiene De aventar habilidades Y es que está bien Está muy bien pensado Este enemigo Para todos los modos De juego Que hay dentro O en existencia En Marvel Future Fight Yo pensaba Y como vieron Al principio del video Yo pensaba Que con el jefe mundial Íbamos a valer madre Porque íbamos a estar Tanto tiempo quietos Que nos iba a hacer Mucho daño Mucho daño Mucho daño Y en un minuto 38 Vencimos A Super Giganta Con la única potencia De Loki Y mi amanta encantadora Con el liderazgo De este wey Entonces Realmente Si es un personaje Que me gustó Si es un personaje Que voy a subir Y muy recomendado Y pues bueno Espero que les haya encantado Este video Si es así Por favor Recuerda dejar tu like Deja en los comentarios Que te pareció Este personaje Es más Si llegaste hasta acá Deja en los comentarios Perdu Si dejas Perdu En los comentarios Sabré que llegaste hasta acá Y muchísimas gracias Por verte el video También quiero Me gustaría Me encantaría Que me dejaras En los comentarios Tu opinión Acerca de este personaje Porque en realidad Lo repito Por 10 millones de veces Este personaje Me sorprendió Lo voy a subir Está muy chido Y podría decir Inclusive más Que me gustó Más que Heimdall Entonces Repito Que les Espero que les haya gustado Recuerden dejar Perdu En los comentarios Y pues Recordarles que tienen Mis redes sociales En la descripción Y si dio la casualidad Que llegaste hasta acá Y no estás suscrito A mi canal Pues mira Mi amigo Vas Y le picas A suscribirte Te suscribes Y activas la magia Y el poder Dragonil Que va a mejorar Tu vida Y pues dicho eso Espero que les haya encantado Nuevamente Deja tu like Yo soy SirDragon Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Tienes dos videos en pantalla Puedes ver cualquiera Porque yo sé que te van a encantar ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video.